Hola chicos, ¿qué tal? Soy Jay, hoy les traigo otra review de zapatillas, ¿vale? De las nuevas Anthony Edwards 1 Low, esta barbaridad de zapatilla que acaba de salir Adidas lo está petando, tanto con los anuncios que hace con Adidas, con los modelos que se está sacando de Adidas ahora mismo Y chicos, ya que muchos os estabais quejando de que las Anthony Edwards, las normales Creo que las voy a llamar regular a partir de ahora para diferenciar lo que estas Ya que habéis dicho que este modelo es bastante pesado Adidas que ha hecho fue sacar un modelo más ligero, ¿vale? Y más bonito, así que vamos a analizarlas chicos Vale, en cuanto, digamos que estéticamente no han cambiado mucha cosa, ¿vale? El modelo se ha quedado igual, igual por la caña baja podéis ver lo que falta un poquito Digamos de altura de la zapatilla, el talón lo han cambiado un poquito Y ya han puesto esta cápsula de Light Boost, ¿vale? Aunque en el otro, en las Anthony Edwards 1 regular que era Jet Boost Me parece que era una combinación de Light Strike y Boost, me parece No sé por qué ahora lo llaman Light Boost, pero bueno, supongo que lo quiero compensar así ¿Vale? Así que estéticamente la zapatilla me encanta mucho más en la caña baja, ¿vale? No sé por qué, pero yo soy muy fan de zapatillas de caña baja Porque, primero de todo, me gusta tener, digamos, algo de movilidad Ya que soy tan tocho y tan tosco también jugando Pero siendo una zapatilla que me da un poquito más de, digamos, de libertad en mis tobillos Mucho mejor y me siento bastante también más ligero con este modelo de zapatilla ¿Vale? Entonces vamos a empezar un poquito con las tres excepciones que vamos a dar hoy Que son amortiguación, agarre y comodidad de apoyo ¿Vale? Empezando por el agarre, sinceramente no han cambiado muchas cosas, ¿vale? Se ha quedado igual, ¿vale? El diseño es igualito, ¿vale? Todavía tienen ahí con la X que tienen aquí Que es el patrón, digamos, bueno, es un patrón, es una tecnología para poder impulsarte hacia adelante ¿Vale? Entonces eso se ha quedado igual Las Anthony Edwards 1 regular son más hondas, ¿vale? Las coberturas son más hondas Mientras que estas son un pelín más planas, ¿vale? Eso en mi opinión, ¿vale? Pero si tenéis las dos zapatillas en mano y las tocáis Vas a notar de que estas aquí dentro se hunden bastante más Y estas son un poquito más rectas, ¿vale? Es lo que yo noto Una cosa que vas a notar mucho en cancha es que las regular Las Anthony Edwards 1, las normales Chirrían más O sea, chirrían más en pista Estas apenas, apenas chirrían O sea, estas en pista no hacen ese sonidito que nos gusta a todos O sea, sabes cuando vas a la pista y haces la prueba de zapatilla para ver si les va o no Esta no hace ningún sonido Mientras que las primeras que han salido sí que hacen sonido No sé si es un más o un menos Pero para mí, si una zapatilla no chirría Al menos espero que pegue mucho en pista A nivel del material que tiene la zapatilla ¿Vale? En la suela Puede decir de que se ha quedado igual el material Igual noto que las lows son un pelín más duras Pero yo creo que esta Tiene más un look para exterior un poquito más que este ¿Vale? Porque este siento que es un poquito más suave Pero igual soy yo, igual soy yo Pero yo creo que son más o menos iguales ¿Vale? Pero bueno, para exterior también podría subir estas Solo que, ya como ya lo conocéis Las zapatillas que te gustan mucho Y las vas a usar en cancha No las saques para el exterior Te lo digo ya Te vas a ahorrar pasta Y te vas a ahorrar zapatillas Y te van a tomar bastante más Y no sé Todas las zapatillas que yo te he dado a Adidas Las tengo en casa todavía Hasta Diego Y las he comprado hace 4 años Y todavía las tengo Tengo todavía mis Harden 4 Tengo todavía mis Don Issu O sea Y también mis Dane Están ahí todavía ¿Vale? Así que Por el momento Agarre Voy a decir que es un 10 de 10 ¿Vale? Para algunos igual le pondréis 8,5 o 9 Porque no chirría Pero Lo importante es de que no les balas en pista Si no les balas ¿Qué más quieres? So it is what it is So Esto le voy a poner un 10 ¿Vale? Pasando a la amortiguación Sí os voy a decir que en este modelo Sigue en otro que es un pelín más durillo ¿Vale? No es tan blandito como las A1 regular No son tan blanditas ¿Vale? Yo lo estoy apretando aquí Y lo puedo notar que lo estoy apretando Mientras que en estas Es un pelín más durillo Me cuesta un poquito más apretarlas Solo un pelín más durillo ¿Vale? Con eso dicho Yo siento que este modelo Es un modelo Un poquito más reactivo Que las A1 regular Yo siento que este modelo Está más hecho Para digamos Jugadores más explosivos Pero No son tan pesados ¿Vale? A la vez Porque esta zapatilla es más ligera ¿Vale? Es mucho más ligera No sé por qué Pero el modelo Lo tengo igual Pero esta es un loto más tieso Y más duro ¿Vale? Si puedes ver aquí Y ahora mismo si lo quiero doblar Me cuesta más doblarlo Ya que puedes ver aquí Que es bastante más reactiva Que es muy reactiva Ya lo sé Es bastante reactiva la zapatilla Es muy reactiva la zapatilla esta Las anteriormente más low Mientras que las primeras Que han salido Son más blanditas ¿Vale? Lo estoy doblando con facilidad Con ningún problema ¿Vale? Así que yo creo que estas Son más reactivas Que las anteriores Eso sí Las que tienen más protección De impacto Creo que más las primeras Que estas Estas creo que son más explosivas Digamos que Igual te dan un impulso más En moverte más rápido Y en saltar más hábito Y despegarte del suelo más rápido Unas que las otras Hacen la misma función Pero digamos que te protegen Un poquito más del impacto ¿Vale? Es lo que pienso yo Así que a nivel de amortiguación Depende mucho de tus necesidades Y de qué tipo de jugador eres Yo sinceramente Me gustan más las low ¿Vale? Me gustan más las low Porque me gusta como me quedan el pie A nivel de cómo es mi juego Igual necesitaría más de protección de impacto Pero a la vez Como que Si puede ser un peli más rápido en pista No me iría nada mal Así que yo creo que iría con estas más Y les voy a poner amortiguación Creo que le voy a poner un 10 Le voy a poner un 10 Porque es mi necesidad Igual para vosotros Un 8 y medio Igual porque pesan un poquito más Pero eso yo creo que al final Si vas a la tienda Antes de pillarlos Las iré a probar A ver cómo sentís Y a partir de ahí ya Pues decidís En qué queréis hacer Y qué no ¿Vale? Pasando a comodidad y de apoyo Adidas hace modelos ¿Vale? Que tienen un tallaje Bastante digamos Ancho ¿Vale? En comparación con Nike Nike las tiene un poquito más Más estrecho y largo Como Lilling también Pero estas sí os voy a decir Que son ultra cómodas ¿Vale? Son ultra cómodas No tienen molestias Aunque no las he robado en pista Pero ya por ir por casa Un poquito con ellas Un consejo rápido De Hooper a Hooper Si te quieres acostumbrar rápido Las zapatillas Póntelas en casa Póntelas en casa Yo qué sé Póntelas durante una hora o dos Ves que van yendo por casa Un poquito ¿Vale? Así ya se van acostumbrando tu pie Y cuando vas en casa Vas a ponerte más cómodo Con las zapatillas Más rápido ¿Vale? Entonces comodidad Voy a decir de qué Muy cómodas para mí ¿Vale? Para mí Todas las zapatillas de idas Me han estado muy cómodas No sé por qué Parece que mi cuerpo Está hecho para idas Con Nike sí que tiene Un par de problemas Depende del modelo Menos que las Kobe Y las Lebron a veces Pero Ah, sí También las PG Y las KD Depende de qué modelo Pero digamos que Estas a nivel de comodidad Están ahí Están ahí al punto Eso sí Al atarme las zapatillas Me he sentido cerca del suelo Más cerca del suelo Que estas Estas creo que son Un pelín más altas Un pelín Pero yo creo que estas Me he sentido Un poquito más protegido También Porque A los lados Como que me coge del lado Ya que suele tener lesiones Más que nada Por la parte superior del pie Esta me siento más seguro ¿Vale? Y no he tenido tantas mones Y ni siquiera tantos problemas A nivel de apoyo Creo que Al ser una Al ser un modelo Más alto Muchos diréis De que este va a dar Un poquito más de apoyo Eso creo que depende De la persona Porque esto No hace mucha cosa Es blandito Pero si te da la sensación De que te está Conociendo el tobillo Que es lo que mucha gente Quiere sentir ¿Vale? Entonces si no sabes Si pillarte las low O las mid ¿Vale? Las regular Eso depende mucho De tu suelo de juego Y de tus necesidades Aunque las Anthony Edwards Uno low Son un pelín mejores A su manera Yo iría más Con las Anthony Edwards Uno low Porque ya que Porque muchos habéis dicho De que Es una zapatilla más pesada Esta es mucho más ligera Se nota bastante ¿Vale? Y vais a estar mucho más cómodos Jugando en cancha Y para los jugadores Que son digamos Que son bases O digamos tiradores O escoltas Que son un poquito más ligeros Esta zapatilla Creo que lo vais a gozar ¿Vale? Y también vas a tener La amortiguación que queréis Os va a dar ese impulso Para atacar más rápido también Y además es más barato O sea Si son 10 euros menos Pero 110 120 Hay gente que Por esos 10 euros de diferencia Pues lo van a cambiar o no Pero yo creo que Es una zapatilla bastante similar Aunque me gusta más este Estéticamente Me gusta mucho más Y yo iría Con las acciones más Uno low En yo Eso yo Vosotros ya Depende de lo que queréis En lo que estás buscando En vuestra zapatilla ¿Vale? Entonces Bueno Esta es la review De las acciones más Uno low Espero que os haya gustado La explicación Si tenéis alguna pregunta Dejad en los comentarios ¿Vale? Y con todo eso dicho No olvidéis de dejar like Comentad Que os ha parecido esta review Y con cuál os quedaríais Y bueno Hasta aquí el vídeo Y como siempre digo Cuando acabo los vídeos We out See you Take care ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!